La C La Y Ella le vale buscar su lío Ella hizo planes conmigo Al llover te caló frío Mira cuando estoy contigo Ella se va, se va conmigo Juro que 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 se va, se va conmigo No le importa nada, se va Se va conmigo sin miedo pa' allá No le importa nada, se va Porque su anhelo es que la ponga a sudar Echale mami que yo sé que tú quieres bailar Loco por tocarte porque sé que a ti te va a gustar Echale mami que yo sé que tú quieres bailar Ella se luce cuando me ve Ella se luce cuando me ve Y pensaba me le pego y yo la pongo a sudar Ella se pone mal Ella se pone mal Ella me pilla y me dice que va Cuando a mí me toca a mí me vuelve loca No le importa nada, se va Se va conmigo sin miedo pa' allá Y que no falle No le importa nada, se va Porque su anhelo es que la ponga a sudar Yo como pa' hoy se me da Ella conmigo se va Sin preguntarme dijo que sí va Eso fue sin gastar saliva Le voy a enseñar cómo se le da Le voy a quitar toda la soledad Le voy a dejar la noche nueva Fue eso una mamá, fue una quiñama Como piraña, me metí de caña Le hice mi intoña, con la mente daña Con la vista empaña, con la champaña Ella se va No falla, no falla Ella le va, le busca su lío Ella hizo planes conmigo Al llover te caló frío Mira cuando estoy contigo Ella se va, se va conmigo Juro que 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 se va, se va conmigo No le importa nada, se va Camine cámara Sigue conmigo si me la falla En el poche, en el poche No le importa nada, se va Porque su anhelo es que la ponga su Oye, yo como pa' Ando con mi equipo Rompiendo equipo Eso así Sigue La comilla está ready Dile a los nenes que entren a comer, por favor Donkey no, búsquen J.C.O. Federal Oye, guerrero Black Bell International A.J. Arroyo Hit Music Entrando al juego Oye, hermano, es que tú me Estás buscando que te lastime Tú más Tú más Tú más La C La C Se va Yo pa' Ella le va, le busca su lío Ella hizo planes conmigo Al lloverte calofrío Mira cuando estoy contigo Ella se va Se va conmigo Juro que 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 se va Se va conmigo No le importa na' Se va Se va conmigo conmigo sin miedo a fallar, no le importa na, se va, porque su anhelo es que la bomba suda, échale mami que yo sé que tú quieres bailar, loco por tocarte porque sé que a ti te va a gustar, échale mami que yo sé que tú quieres bailar, ella se luce cuando me ve, ella se luce cuando me ve lucida, empezando me le pego y yo la pongo a sudar, ella se pone mal, ella se pone mal, ella me pilla y me dice que va, cuando a mí me toca a mí me vuelve loca, ey, no le importa na, se va, se va conmigo sin miedo a fallar, y quien no falla, no le importa na, se va, porque su anhelo es que la bomba suda. Yo como pa, hoy se me da, ella conmigo se va, sin preguntar me dijo que si va, eso fue sin gastar saliva, le voy a enseñar como se le da, le voy a quitar toda la soledad, le voy a dejar la noche le va, fue eso una mamá, fue una quiñama, como piraña, le metí de caña, le hice mi intoña, con la mente daña, con la vista empaña, con la champaña, ella se va, ella se va, ella le va, le busca su lío.